Bueno amigos estamos aquí dentro del CES un poco de un video 360 para que ustedes tengan un poco de experiencia de como son estos stands, estos booths, pabellones, como usted le quiera llamar ok, aquí estamos en Casio, de hecho vamos a empezar por aquí por Casio aquí tenemos los Hitchhack, cámaras para deportes, sports outdoor recording cheer, cámaras 360 de Casio estamos cortando por aquí por el medio 5360, a la derecha cámaras 360 Nikon, Nikon por aquí aquí está la gente de i-Logs, de hecho vamos a empezar por aquí para que la gente de i-Logs utiliza tecnología de Iris Scan para por ejemplo la TH, el año pasado cubrimos eso super interesante estamos cruzando por aquí por el área de pabellón de Panasonic Panasonic siempre hace como un mini una mini ciudad aquí super chévere Smart Entertainment baterías recargables estamos disponibles vamos a hacer un set ya un set ya que tengan una idea de de todo lo que vivimos acá en el CES Smart Home Panasonic presenta muchos productos usualmente, de todo el grande si, el stand de Panasonic bastante, bastante grande las cafeterías a mano derecha continuamos, esta es grande esta rico la gente de Qualcomm casi siempre, después de ahí creo que esta la gente de Intel cerca estamos por ahí muchos retos estoy cansado gente el segundo día realmente ya aún está como que ha explotado welcome Changchung Changchung esta es una compañía también de electrónica china que siempre hace un despliegue bastante grande de todo lo que tiene que ver driving simulation interesante ahí Televisores Ochoca también Qualcomm Ericsson Ericsson muy fuerte en el tema de 5G también y por supuesto la gente de Intel y por supuesto la gente de Intel y por supuesto la gente de Intel y podemos ver parte de la tecnología y podemos ver parte de la tecnología y miren el stand de Intel siempre una experiencia con su tipo de ¿Qué más podemos hacer? ¿Tiene que dos balas? ¿Tiene que dos balas? Oh, mi poder es low ¡Tiene que dos! ¡Tiene que dos! ¡Tiene que dos balas! ¡Tiene que dos balas! ¡Tiene que dos balas! ¡Tiene que dos balas! ¿Tiene que dos balas? ¡Tiene que dos balas! ¡No pues el balas! ¡Nos pincere! Tamaedo Jones, Powered by Intel, Automated Driving by Intel.